Amigos, y en Radio Televisión Educativa estamos en una programación especial, Semana Santa Educativa 2023. Estamos compartiendo con todos los protagonistas de las distintas instituciones que son de socorro y por supuesto los que nos están sirviendo para guiarnos y saber qué debemos hacer, cómo debemos comportarnos en las carreteras, cómo debemos tener una Semana Santa segura. JM también se encuentra aquí conmigo. Hola. Hola, Yumelika, aquí en Semana Santa Educativa, en Semana de Reflexión, Semana Mayor en la Cultura Dominicana y nos encontramos ahora mismo con Aníbal Hermoso. Él es director de seguridad del INTRAN y va a compartir con nosotros sobre esas medidas preventivas ahora en Semana Santa. Así es, para mí es un placer estar con ustedes y llevar este tema tan interesante que es el de prevención en Semana Santa. Sobre todo cuando estamos hablando de seguridad vial, sabemos que las estadísticas muestran que para esta época de manera especial, pues los accidentes son los que traen mayores consecuencias trágicas. ¿Qué han estado ustedes preparando en el INTRAN para reducir un poco, tal y como sucedió, gracias a Dios, el año pasado, que tuvimos una reducción de diferentes, pues, situaciones catastróficas durante la suerte de la Semana Santa? Sí, desde el INTRAN, a través del director ejecutivo de Govera y por disposición del presidente, se han estado implementando medidas de prevención para mitigar accidentes de tránsito enfocada en el historial de lo que se ha visto anteriormente. Por ejemplo, el tema de vehículos pesados, que hay una prohibición de la circulación de vehículos pesados desde el jueves a las 6 de la mañana hasta el lunes hasta las 5 de la mañana. El tema de la inspección, se van a ir a la parada de vehículos de transporte masivo, de autobuses, y se van a inspeccionar las llantas, las condiciones de los vehículos para garantizar la seguridad de estos. El tema de la fiscalización, en conjunto con DGC, se va a estar fiscalizando a los motoristas que no utilizan el casco, el cual, lamentablemente, en Semana Santa, son la mayoría de víctimas involucradas para estos días festivos. Además de que se va a estar prohibiendo, por ejemplo, los four wheels en zonas como las terrenas, en zonas de balneario, así como muchas medidas de prevención. Qué bien, qué bien. Aníbal, el INTRAN está preparando algún tipo de campaña preventiva durante esta Semana Santa para que, como tú acabas de decir, los usuarios de vehículos pesados y motoristas puedan estar concientizados. Sí, así es. Desde el INTRAN hay una campaña que se hace cada año de concientización para los motoristas, para los peatones, para los conductores de vehículos pesados, para todos, que es también a través de las redes sociales, donde se le, de alguna manera, se le comunica sobre la importancia de respetar los límites de velocidad, de utilizar el casco protector, así como todas esas cuestiones que cada año se le dice, cada año se le menciona y no se puede dejar de hacer, porque al final es a través de la educación y de la información que, de alguna manera, podemos reducir estos siniestros viales. Aníbal, tú sabes que vemos cada año, en muchas ocasiones, las personas se quejan de los famosos carreteos. Sin embargo, ha evitado una gran cantidad de accidentes, a pesar de que se hace el tránsito, sobre todo de regreso, mucho más lento. Háblanos cuáles son las razones del carreteo, por qué es importante respetar y, sobre todo, las personas que van a estar del INTRAN, en los distintos puntos que son importantes, ya sea en cuanto a movilidad, balnearios. Sí, mira, el carreteo es una medida de DGC y, lamentablemente, las medidas de seguridad vial no son, que digamos, muy populares para el ciudadano común, pero se hacen con objetivos. Y es que la mayoría de accidentes se producen por el exceso de velocidad. Entonces, el carreteo lo que busca es controlar esas personas que, de alguna manera, no respetan por sí mismos la velocidad, tener la forma de obligar al ciudadano a que lleve una velocidad prudente. Entonces, cuando se hace el carreteo, sí es cierto que, como conductor, quizá nos moleste un poco, pero, al final, el resultado es positivo porque se evitan muchos accidentes de tránsito. Qué bien, qué bien. Con respecto a la distancia en las autopistas, si bien es cierto, cuando vamos a tomar esa licencia de conducir, yo me acuerdo, y me gustaría que Aníbal lo dijera ahora, ¿hay una distancia prudente o sugerida entre un vehículo y otro cuando transitamos las autopistas? Mira, tu pregunta es muy interesante porque sí hay una distancia prudente, pero no todos tenemos la capacidad de saber, así a simple vista, qué es una distancia prudente. Por ejemplo, si yo te dijera que mantengo una distancia de 50 metros del vehículo del frente, quizá tú no sepas identificar qué son 50 metros. Entonces, para eso existe un método que es convertir a los metros en segundos y me explico. A ver. Si tú llevas un vehículo en frente, tú vas a ubicar un poste de luz, algo que esté fijo, puede ser una valla o un poste de luz. Cuando el vehículo que está frente a ti pase por ese poste o esa valla, tú empiezas a contar qué tiempo te toma a ti llegar a ese poste, vuelo para atrás, cruzó el vehículo por el poste, yo empiezo a contar uno, dos, tres. Si cuando yo estoy paralelo al poste, llegué en tres segundos, yo llevo una distancia prudente. De tres segundos hacia arriba es una distancia prudente. Si empiezo a contar uno, dos, y en un segundo o dos segundos yo llegué a ese poste, quiere decir que yo voy muy cerca del vehículo de enfrente y debo reducir la velocidad y dejar que se aleje para evitar que si el vehículo del frente frena, yo colisionar con él por detrás. Oye, tú me has explicado algo perfecto, yo quiero recapitular a ver si aprendí. El vehículo pasa por el enfrente, yo me ayúdame. Pasó por el poste. Pasó por el poste. Pasó por el poste. El vehículo que va enfrente de ti pasó. Cuento. Tú que eres que estás guiando tu vehículo. Próximo al poste. Empiezas a contar qué tiempo te toma a ti llegar a ese poste. Después que el otro vehículo, el que va adelante, pasa. Tres segundos o cinco. Tres segundos hacia arriba es una distancia prudente. Si llevo al poste en un segundo o en dos segundos, es una distancia peligrosa. Mira. Por lo que él acaba de explicar, si usted que no está viendo qué tiene ese otro vehículo delante y esa persona tiene que frenar de golpe, entonces tú no tienes el espacio para evitar colisionar con ese vehículo que está delante de ti. Así es, así es. Y eso es parte de los problemas que vemos. También como esos rebases que se hacen indiscriminadamente en carretera a una alta velocidad. Sí, qué bueno que tú mencionas eso porque esa es otra de las medidas que vamos a estar tomando en la Semana Santa. Lamentablemente, el tema de las imprudencias nos acompaña en cada Semana Santa, Navidad, en el diario Vivir y lo que suele ocurrir es que hay conductores que circulan en vía contraria, hacen un rebase temerario y en ese sentido en puntos específicos donde se da más esta maniobra habrán agentes de la DGC fiscalizando. Por suerte, cuando el ciudadano ve la presencia de la gente de DGC evita cometer imprudencia y entonces en los puntos críticos donde esta maniobra se ve con frecuencia a través de Intran y DGC en conjunto, vamos a tener un personal para fiscalizar si se comete, si se llega a cometer esta imprudencia. Cuando ustedes ven que esto sucede, ¿le hacen la prueba del alcohol a los conductores? La prueba del alcohol se hace previo, se hace en las paradas de autobuses, se va a estar haciendo operativo sorpresa también en la calle, pero el tema del alcoholímetro se está tomando en cuenta, pero es un proceso que se había suspendido por la pandemia y que se está retomando, pero en lo inmediato no podría estar porque hay que preparar al personal, hay que dar una capacitación que es bastante extensa de cómo abordar a una persona cuando se le va a hacer la prueba del alcohol, pero es algo que se está trabajando desde Intran. Pero ustedes están trabajando también con lo que es la prevención, a mí me preocupa porque las personas suelen tomar en exceso en esta época y muchas veces vemos personas imprudentes que toman el guía a pesar de no tener las condiciones ideales para poder hacerlo. Exacto, es una de las medidas que se va a inspeccionar el vehículo y si usted está conduciendo con alcohol, ya sea tomando o que lo lleva en el vehículo, entonces se van a tomar la medida de lugar para evitar accidentes, la fiscalización. Bueno, señores, estamos conversando con Aníbal Germoso, director de la Seguridad Vial del Intran, aquí en esta Semana Santa Educativa. Aníbal, ¿sabes qué? Cuando mencionas el verbo fiscalizar, yo veo que la gente lo percibe como algo molestoso. Ahí vienen ya estas personas a embromar, a supervisar. ¿Qué cosa es? Y sería bueno, Aníbal, que en este espacio tú puedas invitar a la población a colaborar. Que este tipo de acción de los agentes del Intran y del DGC es con mira de prevenir, de supervisar y vigilar. ¿Qué puede decirle a la población? Mira, realmente cuando un agente de la DGC no detiene, aunque nosotros entendamos que no hicimos nada, debemos colaborar, porque este agente quizás no nos va a tomar más de un minuto en que nos haga la revisión, en que nos haga un llamado de atención. Claro. Si de alguna manera nos detuvo y no cometimos ninguna falta, eso será solo un minuto y es mejor perder un minuto que la vida. Esa frase famosa que dicen que es mejor perder un minuto en la vida que la viene en un minuto. Excelente. ¿Qué es lo recomendable antes de viajar? En cuanto a nosotros como conductores, en cuanto a cómo debemos tener en condiciones nuestros vehículos. Sabemos que esto es algo que como tú dices, cada año se repite, pero es parte del proceso de educación que debemos de detener nosotros como población. Y es bueno seguir machacándolo, como decimos en buen dominicano, hasta que nos quede definitivamente impreso en el ADN. Sí, mira, y realmente la Comeport del Ministerio de Obras Públicas, que está en la calle, es increíble la cantidad de asistencia vial, el producto de la falta de mantenimiento de algunos conductores y precisamente también causa mucho accidente. Así que, en ese sentido, nosotros recomendamos que revisen su vehículo antes de partir en Semana Santa, los que van al interior, que chequen las gomas, el nivel de aceite, que tengan el mantenimiento al día del vehículo para evitar accidentes por posibles fallas mecánicas del mismo vehículo. Las gomas, cuando hablamos de las gomas, no estamos hablando solamente de que no estén lisas, señores. A veces, si usted tiene una que tiene menos aire que la otra, o que se le está saliendo, o que tiene un luchecito, usted va a una alta velocidad en carretera, se explotó esa goma y usted se extrayó literalmente. Claro, claro. Aníbal, sabemos que el Intram hace lo que es el cambio de movilidad con respecto a algunas vías en cuanto a lo que es su curso. ¿Hay algunas vías dentro del Gran Santo Domingo o el interior que hayan cambiado el curso para esta Semana Santa? No, en ese sentido, lo que sí se ha reforzado, vías principales, donde habrá más presencia de agentes, tanto en el Intram como en el IGC, pero el cambio de vía en la ciudad hasta el momento no ha sido necesario. Perfecto. ¿Van ustedes a estar en puntos determinados de las carreteras? Así es, sí te lo que son, punto crítico, donde por estadística es donde ocurren más accidentes de tránsito, donde hay más, son más propensos a que ocurran situaciones, se han identificado y ahí estarán grúas, ambulancias, agentes de la IGC, todo un personal preparado para que si ocurriese algo, tener una acción más rápida, una respuesta más rápida para el evento. A mí me encanta, me encanta cómo trabajan en equipo y cuando transitamos en las calles vemos diferentes tipos de agentes. ¿Nos puedes explicar cómo es el engranaje actualmente para prevenir este tipo de accidentes? ¿Usted está trabajando actualmente con el COE, el IGC, Cruz Roja? A ver. Así que mira, hay todo un engranaje, están los voluntarios del COE, de la Defensa Civil, de la Comipol, de Obras Públicas, Intran, IGC, de hecho hasta presidencia de todo un conjunto de instituciones del Estado que se involucran para esto, la Cruz Roja, los bomberos, de hecho hay incluso hospitales móviles en la playa, que si ocurre un evento no hay que salir corriendo hacia un hospital más cercano, sino que en la misma playa, como es el caso de Boca Chica, hay un hospital móvil con todo lo necesario para lo que se presente. Excelente. En estos casos ustedes también han identificado que son puntos críticos para poder colocar estos hospitales, ¿cierto? Exacto, sí, en ese sentido se han identificado que Boca Chica es uno de ellos, donde ocurren más eventualidades con temas de ahogamiento, con temas de intoxicación y se hace eso, se pone un hospital en ese punto donde son más propensos a que ocurran este tipo de situaciones. Tú sabes, JM, que hay un servicio que se está ofreciendo a la ciudadanía, que son estas unidades móviles para ayudar a los vehículos de asistencia vial para los vehículos cuando han tenido algún tipo de situación en las carreteras. Por el nivel de movilidad que hay en Semana Santa, ¿estas unidades van a aumentar? ¿Han identificado ustedes en cuáles carreteras hay un mayor tránsito? Exacto, esos son los de la Comipol, los de asistencia vial, que son parte de esta campaña, donde sí están ubicados en esos puntos críticos. Ellos tienen grúas, tienen ambulancias y se han identificado en esos lugares donde es más propenso a que ocurran situaciones. Ellos son parte muy importante de este operativo. Te cuento, Jumilka, que yo una vez utilicé dicho servicio, yo quedé encantado. Yo también. Cómo llegaron, se acercaron, fue un asunto de energía con la batería de mi vehículo, pero me encantó ese servicio, así como le llaman servicio al cliente, la forma como se acercaron, toda una hospitalidad. Para mí fue todo un rescate, porque a mí me ocurrió de noche con una goma ponchada en medio de una carretera desierta y aquello fue realmente, de verdad, de salvación, completamente. Es algo que felicitamos. ¿Alguna otra novedad de parte de Vintran que desconozcamos y que ustedes quieran hacer mención? Mira, nosotros, además de lo ya mencionado, queremos exhortar a la población a que contribuya con todas estas medidas, porque al final de todo, lamentablemente, la mayoría de accidentes y de situaciones que se presentan en Semana Santa son por el factor humano, es decir, son situaciones que se pueden evitar. Así que desde el entrar en lo que nosotros exhortamos a los ciudadanos a colaborar y a llevar una Semana Santa de manera prudente para poder seguir disfrutando de la vida y volver a ver otra Semana Santa cada año. Es muy importante hablar sobre ese punto, que el hecho de que la forma en la que nosotros nos estamos comportando es precisamente lo que puede determinar, que se evite un accidente, que evitemos estar envueltos en situaciones trágicas que puedan costarnos muchas ocasiones la vida. Por eso estos operativos, por eso hay una gran cantidad de personas trabajando en favor de que la población pueda disfrutar de la Semana Santa y pueda regresar a sus casas seguras. Y por eso tenemos nosotros aquí, desde Radio Televisión Educativa, este especial de Semana Santa Educativa 2023, llevándoles a todos ustedes las informaciones que necesitan para poder tener esta Semana Santa, que todos queremos, una Semana Santa en paz. Y nadie puede luego decir por ignorancia, a mí no me dijeron, yo no sabía. Es decir, cada uno de los canales televisivos del país, y desde acá de Radio Televisión Educativa, a través del 81 Claro TV, 1081 High Definition, también 95.3 y 106.5 FM. Las redes sociales también. Eso iba a decir, que Aníbal nos diga cuáles redes sociales tienen el Intran, porque la gente suele decir, haz esto, haz aquello. Pero a través de cuáles canales podemos entrar a Intran. Bueno, pueden seguirnos a través de las redes sociales, Intran, rayita abajo, Rd, Instagram, Facebook, Twitter, Intran, Rd. Ustedes ahí van a estar posteando todas las informaciones importantes para la ciudadanía. Así es, ahí van a estar informando sobre prevención, sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que deben tener en cuenta, porque a veces ocurren situaciones en el momento, y si ahí usted se mantiene entrado, puede incluso evitar la ruta donde ocurre algún evento, y no ser parte del mismo. Ya ustedes saben, señores, estas son informaciones importantes para que usted pueda tener una Semana Santa segura. Queremos agradecer a Aníbal Germoso por habernos acompañado, director de Seguridad Vial del Intran. José Manuel y yo vamos a seguir aquí llevándoles informaciones interesantes a todos ustedes, así que les invitamos a que se mantengan conectados con Radio Televisión Educativa en esta Semana Santa Educativa 2023. Reseñas de la Semana Santa Jueves Santo El Jueves Santo se celebra el jueves anterior al Domingo de Resurrección, dentro de la Semana Santa, y abre el Trido Pascual. En este día, la Iglesia Católica conmemora la institución de la Eucaristía en la Última Cena y el lavatorio de los pies realizado por Jesús. Reseñas de la Semana Santa Bien, nosotros continuamos en esta Jornada Semana Santa Educativa 2023, y ahora me encuentro con el señor Julio César de León. Él es el director, lo dije bien el nombre, vamos a hacerlo otra vez, director de, lo tenía, del programa de prevención de violencia, de lesiones y violencia. Un, tres, dos. Gracias, nosotros continuamos acá en esta Jornada Semana Santa Educativa 2023, y ahora me encuentro con el señor Julio César de León. Él nos va a dar sus impresiones de este operativo de Semana Santa. Julio César, ¿cómo está? Sí, muy buenas tardes, estamos muy bien. Aquí dándole la gracia a ustedes por llamarnos, invitarnos a esta programación que ustedes tienen de educación de Semana Santa. Y eso es muy importante para que así nuestro país vaya teniendo lo que son la educación vial en la República Dominicana. Vamos a hacerlo otra vez. Sí, yo le voy a preguntar sus impresiones con el micrófono. Y al final se lo paso y usted da una pequeña recomendación, sí. ¿Qué con el micrófono aquí? Se nos dio una pequeña pausa ahí. Tres, dos. Así es, nosotros continuamos en esta Jornada Semana Santa Educativa 2023. Ahora me encuentro con el señor Julio César de León. Él es el director del Programa de Prevención de Lesiones y Violencia. Julio César, ¿cómo está? Estamos muy bien, gracias. Dándole la gracia a ustedes esta tarde por invitarnos a su programa Semana Santa Educativa del 2023. Así es, nos gustaría saber cuáles son sus impresiones de esta jornada que estamos realizando. Es muy bueno llevar una jornada así educativa a la población, ya que con esto nosotros podemos salvar vidas. Y eso le pedimos a todas las instituciones del Estado, a todo el país, a nosotros, a las instituciones privadas. Tratar de educar a lo que es la población ahora en esta Semana Santa para salvar vidas, que es muy importante. Don Julio, la prevención es muy importante, así como usted acaba de decirlo, y nos gustaría saber, ya que tantas instituciones trabajan tanto para salvar vidas, que nos dé unas últimas recomendaciones para todas las personas que están viendo esta programación. Bueno, sí, le queremos hacer un llamado al país entero, porque todos celebramos lo que es la Semana Santa. Unos se quedan en su casa, pero disfrutan en su casa, como otros también van a diferentes sitios, se trasladan a diferentes pueblos a ver sus familiares. Pedirles que si van a montar a tener un vehículo, revisar su vehículo, todos los necesarios, llámese aceite, gasolina, freno, las luces, como también los documentos que estén al día, tener su licencia de conducir al día, los neumáticos que no les falten aire, y si van, pónganse su cinturón de seguridad, si van a llevar un niño, pónganlo en la parte trasera, en su silla de retención, bien abrochado. No tengan objetos sueltos, llámense botella, otros objetos sueltos en el vehículo, pero tampoco usen los móviles cuando vayan conduciendo. Si ustedes quieren, apáguenlos, que así evitamos lo que son los siniestros viales en nuestro país. A los motoristas, también que usen su casco de seguridad, que se pongan bien puestos su casco de seguridad, ya sabiendo que ellos lo que son es la carrocería de un motor, su cuerpo, y con un casco de seguridad podrían salvar su vida, conducir con cuidado, tener prudencia, no violar semáforos, y así podemos salvar vidas, es lo que queremos, la OPS, la OMS, y todas las organizaciones mundiales de nuestro país, en este mundo, quiere salvar, guardar vidas, y ahora desde el 2020 a 2030, queremos reducir lo que es el 50% de la muerte por siniestros viales. Gracias, don Julio, por esas excelentes recomendaciones, y nuestras felicitaciones también para ese gran trabajo que realizan. Nosotros continuamos aquí, en este operativo, y le pedimos a ustedes que mantenga la sintonía. Reseñas de la Semana Santa Los primeros cristianos que eran judíos celebraban la Pascua de Resurrección a la par cronológica con la Pascua Judía, hasta que el primer concilio de Nicea, en el 325 después de Cristo, separó la celebración de la Pascua Judía de la Pascua Cristiana, quitando a ésta los elementos hebreos. Sin embargo, dejaron el carácter móvil de la fiesta, recordando que Cristo resucitó en la Pascua Hebrea. Hoy día, la Iglesia Católica mantiene el carácter móvil de la fecha de Pascua. Reseñas de la Semana Santa